Despegue exitoso. Un cohete de SpaceX con dos astronautas estadounidenses, un emiratí y un cosmonauta ruso salió el jueves rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida al sureste de Estados Unidos se había anulado el lunes a última hora a raíz de un problema de los sistemas en tierra. La NASA explicó el miércoles que el problema afectaba el suministro de líquido utilizado para encender los motores y que había sido causado por un filtro obstruido que ya había sido reemplazado. El despegue se produjo poco después de la medianoche local y se espera que los astronautas lleguen algo más de 24 horas después al laboratorio orbital, donde permanecerán unos seis meses. Sultana Neyadi, de 41 años, se convertirá en el cuarto astronauta de un país árabe en la historia y el primero de su país en pasar seis meses en el espacio. La misión también incluye al cosmonauta ruso Andrey Fedyayev, justo cuando las tensiones entre Washington y Moscú están en su punto más alto, un año después de la invasión rusa de Ucrania. Se trata del segundo ruso en volar al laboratorio en una nave de SpaceX, aunque astronautas estadounidenses viajan regularmente en naves rusas Soyuz. Ya estaba previsto antes de la ofensiva de Moscú que los rusos viajaran con SpaceX y los estadounidenses con Soyuz, un programa de intercambio que se mantuvo. La Estación Espacial Internacional constituye uno de los últimos campos de cooperación entre ambos países.